Creo que fue en tierra. Ah, ya entró, ya entró. Perfecto. Ahí se puso a jugar Grand Theft Auto y no sé qué tanto se puso a hacer. Mira, uno se metió y los demás no. Todos contra todos. Es este, ¿qué tocó? Ya no vi el mapa. Tampoco veo mucha gente en Steam. ¿Qué crees que he encontrado un montón de información últimamente que he metido a grupos y así? Y la gente dice que hay mucha gente en Steam. Y yo veo medianamente gente en Steam. Medianamente, porque sí tampoco hay como que muchísimas salas. Pero en Bubly, está igual. O sea, aquí encuentras máximo de 10 salas exagerando y en Bubly igual. O sea, no encuentras más de 10 abiertas para juego. Las demás, tal vez hay 5 más que están en curso, pero... O sea, por estos últimos días que me he metido, escasea la gente, ¿eh? Ahí en las dos plataformas. Ahorita ya son 10.21 en México, pero regularmente cuando juego este... Más temprano hay mucha más gente aquí en Steam. Y he agregado gente de grupos. De grupos de Facebook. Aquí en Steam. Todos están en Steam. Toda esa gente dice, ¿no? Dice por qué. Yo he agregado a unos 3 personas. Y sí han aceptado las solicitudes. Pero esto va a estar medio letal. El mapa está grande, no sé. Está algo grandecillo. Dale tantito a la musiquita. Ya pasamos por ahí, por el Rosita. ¿Quién es el Rosita? Ay, no lo conozco. Hasta eso, banda, he conocido como que... Varias personas, ¿sí? Como que ya es muy familiar estar en Steam. Y tal vez por ese lado tengas razón, mi querido Goku. Por este... El hecho de que ubiques a las personas, pues quiere decir que no hay muchas, ¿no? ¿Hacemos defensivo? Es que hoy... Las veces que juego... O las veces que juego uno contra uno... Lo hago defensivo y creo que funciona mejor. Agresivo. Te puede llegar uno por un lado. El otro por el otro. Y entonces... No sé. No creo que sea tan conveniente. Me imagino que habrá comida a este lado. No creo que sea tan conveniente. Pero... No creo que sea tan conveniente. No creo que sea tan conveniente. Para que sea tan conveniente. así lo vas a pelear ahora le vamos a pelear pero peleas pero 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 dale es chido y no no esto carnal bien y gastó su poder lo que inútilmente como marcha y conquista quiere decirme si me claro si me si me si me Leye? Etimi Diría quien diría? Etimi, malestar, malestar Ne, Metalebs De la madre, ya se murió mi catascópoda Ah no, ahí viene Leye? Vulo, malestar, malestar Nos voy a explorar porque... Necesitamos más visibilidad Cuán naranja es ¿De qué hablan, vatos? Prostagma, thireftiz Sfireftiz Etimi Vulo me Etimi Uy, es que aquí hay cocodrilos Ese no se me avinta ese cocodrilo que lo más seguro es que sí Etimos 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 Thireftiz Ese no aventista la venta así se le da todo un año Ese no aventista la venta así se le da todo un año Prostagma 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 Etimi Tantito, tantito, minotauros, me tantito por acá Qué bendición Qué bendición Qué bendición Vulo, malestar Vulo, malestar Fireftiz Vulo Fireftiz Fireftiz Vamos al... al curandero este Ok, mi catascopo sobrevivió Para que dure más Bueno, que se quede aquí Y junto al Al este del este Voy a hacer un poquito más grande la escena Porque me han dicho que no se ve bien Yo lo veo perfecto Porque está en la pantallota, pero Si lo ven en un dispositivo móvil Pues No se ve muy bien Hay aquella otra entrada, mira No me había fijado No me había fijado No me había fijado No me había fijado A ver estos dos compas Ne, ne, mal' estado Los puerquitos, los puerquitos Que entren, que entren La ciudadela Los puerquitos, los puerquitos Los puerquitos, los puerquitos Vamos, necesitamos este centro urbano para potenciar el oro Y avanzar No tengo arietes pero Igual si me la robo No beneficio a los nórdicos Vamos, necesitamos este centro urbano para potenciar el oro Naaaaaa Sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí ya se murió ¿qué crees que ya se murió tú titán ni modo ya morí dice el otro ¿sobró aldeano aquí? no solo un aldeano aquí ¿sobró aldeano? ¿sobró aldeano? ¿no tiene oro? ¿cómo se va a poner? ya me está atacando el otro titán y no puede ser salgo de una cuando ya estoy en otra y me había fijado ya me capturó toda esta zona ¿qué es? ¿no? ¿Aquí estáis en la primera opción? ¿Estás preparado? ¡¿Estás preparado en la segunda opción? ¡Eh, sí! ¡Aquí está! ¡Estoy en el final! ¡Muy bien! ¡Aquí está! ¡Muy bien! ¡Estoy en el final! ¡Muy bien! ¡Estoy! ¡Tocando! No me di cuenta. Estos están ahí de inútiles. Ay, no puede ser. El inútil es otro por dejarlos ahí. El inútil es otro por dejarlos ahí. No puede ser. El inútil es otro por dejarlos. El inútil es otro por dejarlos. Buscar su mercado. El verde contra el amarillo. A ver, vamos a molestar al verde para que se desesperen un poco. El inútil es otro por dejarlos. El inútil es otro por dejarlos. El inútil es otro por dejarlos. ya muérete rosa me ríndete rosa no se deja no me deja desarrollarme de este lado y tampoco tengo mucho oro más ritmos el tallo se murió no está molestando el amarillo de este callo amén el género de este anillo muy bueno ¡Abro, abro! ¡Ay, me anda de la pipí! ¿Es muy forzoso que me quieras tirar el centro urbano? ¡Abro! ¡Prócece! ¡Prostagma! ¿Viste cómo es tan castroso este, compa? ¡Que no tengo nada de oro! ¡Prócece! ¡Prostagma! ¡Tom! ¡Tom! ¡Prostagma! ¡Prostagma! ¡No! ¡Prostagma! 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 ¿Dónde castrosos mis hermanitos estos? 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 ¿Qué es lo que se llama? ¡Lávse! 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 ¿Qué? ¿Étimi? ¡Né! ¿Legue? ¡Ismachin! 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 ¡Étimi! ¡Ismachin! ¡Ismachin! ¡Étimos! ¡Calos! ¡Oy, este compa está bien chistoso! ¡Étimos! ¡Étimos! ¡Fuero! ¡Fuero! ¡Ismachin! ¡Ey! ¡Ya déjame en paz! ¡Fuero destructor! ¡A la verga! ¡Hasta me enojé! ¡Adiós! ¿Estás listo? ¿Prósταgma? ¿Próséche? ¡Vamos! ¿Prósταgma? ¿Légué? ¡Póro! ¡Gracias! 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 Me están haciendo el 2 contra 1 Y es que tengo más puntuación que todo Yo creo que se está yendo por eso ¿Por qué? ¿Precisamente por qué contra mí? ¡Ve! Ya no tengo población Vamos a proteger al titán lo más que se pueda Es que este comba quiere recuperar su zona ¿Qué son estos? ¿Son griegos? Digo, son atlantes ¿Por qué? 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 La iglesia vúlome. Prósoche. Vúlome. Prostagmá. Prostagmá. Poro. Vúlome. 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 No sé si defender o atacar. Vamos a defender. Ah, ¿tú qué estás acá? No sé, pero me nos puede servir de mucho. ¿No nos descubren? Vúlome. Etimilnés. Vúlome. Vúlome. Que su pinche madre. ¡Gracias! El alma mal está. Sí, sí. Esto mal está. Ya está, hijo. ¡Perdito! ya me cacharon yo creo que el verde y el amarillo están distraídos no sé broso sí 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 Es lo ultimo que voy a hacer, Banda Bueno, intenta ir para allá Igual vas a encontrarte con refuerzo Pero va a ser tu ultimo ataque hermano, va a ser tu ultimo ataque te lo aseguro Tu ultimo ataque, no olvídate de tu ciudad Destruye me cuanto puedas porque te voy a reventar Ahorita te voy a reventar Destruime cuanto puedas porque es tu ultimo ataque hermano Es tu ultimo ataque Mata a los ciudadanos Es que matar a los ciudadanos si no vuelve a construir Mata a los ciudadanos Mata a los ciudadanos Mata a los ciudadanos Si conseguimos esta zona es muy probable que Que podamos regresar a la partida con una buena decencia Ok El rojo ya esta atacando al verde Eso es bueno Voy a vender algo Recursos Huele a colas Etro Soja Huele a colas Soja Mata a colas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! búscalo porque puede haber un aldeano por ahí todavía y gente más castrosa tío no está mal ya es que se atoran ahí estos burrillos literalmente son unos burrillos mira lo encontré yo no tuve titán ya me iba a rendir sí Rosa, ¿dónde andará? Todavía anda por algún lado, ¿eh? Porque todavía no hacía, se rindió. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ah, el verde es mi comadre, hija de mi vida. No, 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 no. Se puede donar por maravilla en esta partida. No, 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 no. No, 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 no Como que tengo bugueadillo el sonido No quiero atacar, ok Malista, malista, malista Esto, malista, esto Que caralho, carlek Vamos a empezar este... Jole, podríamos invadir Pero me da cosa, me da culo perder mi ejército y no poder recuperarme pronto No, no me da culo Sí, podríamos invadir No, hay otro el señor No, hay otra vez No, de no, hay otro hermano ¿Lleguen? No, de no, de no Estaba que tomar la habilidad ¿Tiene que tomar? ¿Bien? Te adoro bastante La que atacamos la retaguardia O por aquí el frente No lo sé No lo sé Ya están curados todos mis unidades Dejamos aquí al El este del este Que no sé Necesita aldeanos para ir levantando murallas Allá al frente Murales, edificios Defensivos Prósoche Né, esto, málista Né Prósoche, málista Bueno, vamos a descontrolar la situación Que el amarillo va a ganar Málista, málista, málista Ítale, molde, mi郊ista, málista Se está agarrando contra el amarillo Pero igual si unimos fuerzas No mira yo voy a ir directo a la maravilla Voy a ir directo a la maravilla Voy a mandar un mensaje A ver si, si no la regué ¿No si se la mandé solo a ella? Creo que si solo a ella Étimos Es, ne, malista Ne Étimos Lege, malista Lege, búlome Necesito el centro urbano Lo siento Pero este güey no gana el día de hoy No gana el día de hoy Las armidias ya no importan Vamos a ir por La zona del... Vamos por el amarillo Vamos por este compa El amarillo ya vino a defenderse aquí Vamos a atacarlo por la retaguardia Así, no Yo tengo con que defender ¿Mis unidades van a ir muriendo? A ver Próseche Esto, esto Malista Malista Ne, búlome Prostagma Izvolí Prostagma Ne, maestro Lege Estimamos Nascas Este compa A ver Por aquí Lege Étimos Lege Vulam Prostagma Malista Estimamos Ismachin 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 Lege Vulam Étimos Orthos Étimos Pani Dome el alma Sia Llegas a mi Para enseñarme Cómo vivir Casi es miedo Solo te importa Hacerme feliz No tiene mucho caso Atacar al Al rojo Porque el rojo Puede que Esté muy Muy metido En su zona Esto Malista Vulam Mira, este tiene murallas Calos Vamos por las murallas No, vamos primero acá Porque acá debe estar su mercado Y ya está levantando No es tonto Vamos a fregarlo de este lado también Construir aquí Ah, aquí tiene un aldeano Sí No, oye Otra vez la maravilla aquí Es en serio Ah, defínense Y gana la pelea Es neta Neta, me locura ¿Quieres ganar así? Neta, me locura Una rayota ahí De mi luz Llegó Voln ¡Vuelo! Prostagma, lege, esmachin. Prostagma, lege, esvolí, esvolí. Prostagma, oro. Prostagma, esmachin, esmachin. Bien acordonado el compa. Prostagma, loge, esmachin. Prostagma, esmachin. Prostagma. Esmachin. ¡Pomo nobios! El matar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! En 6 minutos no lo vamos a conseguir ¡Gracias por ver! 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 Necesito escribirle al rojo ¡Gracias por ver! 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 Cuatrino contra mí. Tengo a todos mis héroes acá. Ah, no es cierto. ¿Y ya nadie reza en este pueblo o qué? Ah, la amarilla va a ganar. Ay, ya no tengo oro. ¿Cómo pasó eso? Ah, no es cierto. ¡Galos! 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 ¿Pero estás mal? ¿Qué estoy diciendo al rojo? Pero le da lo mismo. No. 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 Tú ni atacaste. Te encerraste con tu maravilla. Pendejo. No. 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 Don. No. 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 No, no, no. Espérate, y yo. Hubieran quitado las maravillas. Qué rugalero. En fin. Qué coraje. Le tiré su maravilla una vez. Y a los demás les valió madre. Lo que pasa es que creo que el rojo estaba... Eran compas, entonces... En fin, ni modo. Vámonos. Vámonos a descansar. Vámonos. 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 Vámonos.